Clare finalmente se encuentra con su hermano Chris, desaparece un antiguo villano que se viste bien fashion, y Leon vuelve recargado. Kyojin, welcome. En el resumen épico de este Refright Day, es el turno de Resident Evil, código verónica, pero debido a sus gráficos, opté por Resident Evil The Dark Side Chronicles, que incluye una versión visualmente mejorada de código verónica, aunque también usaré algunas imágenes de la versión original remasterizada. Comenzamos después de la intro. En diciembre de 1998, Claire se infiltra en la base de Umbrella de París, en busca de su hermano Chris, esto es amor de familia. Al final la capturan, y la envían al bote, a la isla Rockford, propiedad de la familia Ashford, una de las familias dueñas y fundadoras de Umbrella. Pero, 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 la isla es atacada por un comando, y esparza en el virus T, convirtiendo a todos en zombies. En el desmadre, Claire escapa, y se le une Steve, un vato que también estaba en el bote. Ella puede violar mis derechos. Alfred Ashford, heredero de la familia, persigue a Claire y Steve para enviarlos con agua suda. También conocen a su hermana, a Leslie Ashford, pero se dan cuenta de que el conoyaro de Alfred, usurpaba la identidad de su hermana travestido. Alfred huye, y activa el sistema de autodestrucción en las instalaciones, y parte de la base secreta en la Antártida. Claire y Steve, escapan en un avión, y se dirigen al mismo destino. Después de un cómodo aterrizaje, llegan a la base en la Antártida. Allí se topan con una criatura sacada del orto de Lucifer, Nosferatu. Se revela que es Alexander Ashford, padre de Alfred y Alexia. Sus hijos experimentaron con él, creando al monstruo. Después de varios plomazos, se tira la pata. ¿Algunos centímetros más tarde? Steve le mete un plomazo a Alfred. Antes de estirar la pata, revela que Alexia se ha colocado a sí misma en animación suspendida durante 15 años para asimilarse con el virus T. Veronica, sin perder la conciencia o sufrir mutaciones. Alexia ha desarrollado escondidas de Umbrella, un virus sumamente letal, el virus T. Veronica, que es una combinación de los genes de la hormiga reina y de plantas con el virus progenitor. Alfred con su último acto la despierta. Chris, quien fue alertado por Leon de lo ocurrido con su hermana, gracias a que ésta le envió un email con las coordenadas de su ubicación, llegue a la isla Rockford para rescatar a Claire. Pero, 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 se encuentra ni más ni menos que su compa de equipo en la mansión Spencer, Albert Wesker. El men sobrevivió a los incidentes de la mansión gracias a un virus prototipo, que además se lo han dotado de poderes sobrehumanos. Este men envió a Ada en busca del virus G en Raccoon City. Ahora trabaja para una de las empresas rivales de Umbrella. El objetivo de Wesker es obtener una muestra del virus T. Veronica. Este men dirigió el ataque a la isla y fue quien liberó al virus T. Wesker le dice dónde está su hermana actualmente. Justo entonces... Alexia descubre a Wesker, quien suelta a Chris para ir por ella a la Antártida. Chris también parte al mismo lugar. Dos horas después... Alexia muta y controlando tentáculos captura a Claire y Steve a quienes piensa usar en sus experimentos. Justo llega Chris para salvar a Claire, teniendo uno de los encuentros más esperados de la saga. Justo entonces... Steve es infectado por el virus T. Veronica y muta. Un tentáculo de Alexia sujeta a Claire para que Steve la mate. Pero en el último momento, recobra su conciencia e intenta salvarla, pero Alexia lo asesina. Algunos centímetros más tarde... Aparece el fashion Wesker para hacerse con el virus T. Veronica y se enfrenta a Alexia bien mutada. Oh men, esta fusón necesita un remake. ¡Mira la Alexia es más poderosa que Wesker, y sus puñetazos no le afectan, el men utiliza la técnica que no falla, escapar Chris y Claire activan el sistema de autodestrucción de la base, pero Alexia los intercepta, muestra sus 3 mutaciones, pero de nada le sirve, porque Chris la revienta Toda la instalación está a punto de volar en pedazos, pero pero pero, el Konoyaroa de Wesker quiere aparecer más tiempo en pantalla y captura a Claire, pero la persona que más odia es a Chris, por arruinar sus planes en la mansión Spencer, y se arma la Tata K, mientras Claire busca un transporte para que ambos escapen, y esta, se prendió ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Wesker es muy superior a Chris, por suerte para Chris, las explosiones de la instalación los separan, y dejan de luchar para escapar, diciendo que en otra ocasión continuarán con la lucha Chris llega con Claire, y escapan en una aeronave, antes de que la instalación explote por completo Dejemos a Chris y Claire pasar tiempo en familia Vamos con Leon, luego del infierno que vivió en Raccoon City, se unió al gobierno federal Yankee, y Cherry Birkin estaba bajo cuidado del gobierno Con un adjetivo claro, acabar con Umbrella, en 2022, en América del Sur, ¿sabes achín dónde? El agente Leon, y el soldado más habilidoso, Jack Krauser, son enviados a buscar a Javier Hidalgo, ex narco, que tiene el aso con Umbrella Sin embargo, cuando Leon y Krauser llegan a la aldea cercana, descubren que el agente se ha convertido en zombies, y todo el lugar está plagado de armas biorgánicas Reparten plomazos a diestra y siniestra, hasta que encuentran a la hija de Javier, Manuela Pero antes, repelen el ataque de una criatura Manuela se compromete a guiarlos a través de la selva Leon y Krauser, descubren que Manuela, ha estado recibiendo dosis del virus de Verónica, para contener su enfermedad Leon y Krauser, después de eliminar muchas armas biorgánicas, encuentran al Conoyero Pero, 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 la criatura de hace rato los vuelve a atacar, y pronto se enteran, de que en realidad, es la madre de Manuela, Hilda Ella tenía la misma enfermedad de Manuela, pero ella mutó, debido a que no pudo tener el virus bajo control No, 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 no En Atatakai, Krauser termina perforado de un brazo, después de que Hilda estira la pata El Conoyero de Javier, se fusiona con la planta Verónica, convirtiéndose en el Verónica Complex Un monstruo enorme, y claro, ataca Leon y Krauser Un monstruo enorme, y claro, ataca Leon y Krauser, después de que Hilda estira la pata Un monstruo enorme, y claro, ataca Leon y Krauser, después de que Hilda estira la pata Con la ayuda de Manuela, usando el poder del virus de Verónica, a riesgo de convertirse ella misma en monstruo, vencen a Javier Los tres son rescatados en helicóptero, el gobierno yankee se ocupa de Manuela Leon seguirá la lucha contra Umbrella, y Krauser termina la misión gravemente herido Calificación Robert ¡Gracias!